Estamos cerca, Negra y amigos televidentes, aquí inicia el periodo de más ventas en los comercios y con ello aumentan los trabajos temporales. Eso es correcto, por eso es importante que conozcamos los derechos y obligaciones en esta modalidad de empleo. Para conversar sobre este tema nos acompaña Marco Durante, abogado experto en temas laborales. Buen día, Marco, ¿Cómo está? Buenos días, Nancy, buenos días. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, Marco, empecemos, ¿Qué es un trabajo temporal? El trabajo temporal es una modalidad de contrato por tiempo determinado, donde las dos partes saben cuándo inicia el contrato y cuándo va a terminar. Esa es una excepción a la regla de las expectativas de los trabajadores que usualmente es tener un contrato por tiempo indefinido. Por eso es que se dice que el contrato temporal tiene algunas reglas especiales para proteger al trabajador y para poder utilizarlo bien, podemos hablar hoy de septiembre. ¿Cuál es el plazo máximo? Ahora que vos decís que ya una vez que empiezan con el contrato, tienen entonces claro, ¿Cuándo inician y cuándo terminan? ¿Cuál es el plazo máximo? Un año. Esa es una de las restricciones. Un contrato temporal usualmente se usa para una temporada. Entonces, por ejemplo, pensemos en la época de fin de año. A partir de viernes negro en adelante, empiezan los comercios a requerir más personas para atención de clientela. Entonces, esa es una temporada que terminará a finales de diciembre. Pero hay otras temporadas, lo importante es que este tipo de modalidad nunca puede superar el plazo de un año. Marco, ¿A partir de qué edad, por ejemplo, en caso de los menores de edad, a partir de qué edad, legalmente pueden trabajar ellos? 15 años. Esto es muy importante, Nancy, porque antes de 15 años es prohibido en Costa Rica el trabajo de los menores de edad. Después de 15 años, ya ni siquiera hay que tener el permiso del PANI, ni de los papás. El mismo joven puede firmar su contrato de trabajo. Ah, de verdad. Y le aplican todas las protecciones que la legislación laboral y el código de la niñez y la adolescencia le otorga y le permite. ¿Y eso cambió de hace un tiempo para acá o siempre ha sido así? Desde la reforma que sufrió el código de trabajo con el código de las niñas. Entonces, ya hoy un menor de 15 años, mayor de 15, menor de 18, podría perfectamente trabajar con algunas reglas de protección. ¿Cuáles son estas? Tal vez las dos más importantes es que su jornada de trabajo no puede ser de más de seis horas diarias ni 36 semanales. Lo usual son 8 y 48, ¿cierto? Y lo otro es que no se le permite al menor de edad trabajar jornada nocturna ni en labores insalubres o peligrosas. Aparte de eso, el trabajador menor de edad tiene todas las mismas condiciones que el resto de un trabajador ordinario mayor de edad. Claro, porque yo recuerdo que cuando empecé a trabajar tenía 15 años y tenía que el permiso y todo, ¿verdad? El permiso y todo, ¿verdad? De los papás. Ya eso cambió. Afortunadamente, porque de alguna manera esa tramitología podría afectar a que un niño cuando, un joven cuando termina su colegio, quiere ganarse, digámoslo así. Claro. Una entradita para tener su plata para para sus gastos. Para no ganarle nadie a sus gastos. Entonces, lo pueden hacer directamente. Lo importante es que el patrono conozca de estas particularidades de manera que pueda darle la protección adecuada al trabajador. Marco, hay un dicho que dice los papelitos hablan. Por supuesto. ¿El contrato debe ser verbal o por escrito? El contrato temporal por menos de 90 días podría ser verbal. Sin embargo, nuestra recomendación, Nancy, es los contratos más con estas particularidades tienen que ser escritos porque le garantizan a las dos partes que eso fue lo que se acordó. Exacto. Y todo el mundo sabe que atenerse. Entonces, la recomendación para los patronos es si usted va a contratar ahora trabajadores temporales, hágalo con un contrato escrito, dele al trabajador una copia de ese contrato. El código dice que hay que enviarle una copia al Ministerio de Trabajo. En la práctica no todos los patronos cumplen con esto, pero lo importante es que las dos partes tengan un contrato de trabajo firmado por ambos que respalde cuáles fueron los acuerdos y las condiciones que se tienen que cumplir en ese trabajo temporal. Bueno, 8 con 51 minutos de la mañana. Estamos conversando con Marco Durante, quien es abogado experto en temas laborales, sobre ahora los contratos temporales que están prontos a suceder. Y por cierto, queremos preguntar si al trabajador, que ya tiene claro sobre el contrato, ya tiene claro los días y demás, si se le puede pagar menos del salario mínimo legal del puesto. Claro, esta es una pregunta usual porque dicen, vea, yo lo voy a contratar a usted solo por dos meses y lo que tengo para pagarle es tanto. ¿Lo toma o lo deja? Bueno, la legislación nuestra es clara en decir que el salario mínimo es un derecho constitucional. Entonces, ningún trabajador en ninguna modalidad de contratación puede tener un pago menor al mínimo de ley. Entonces, nada, el trabajador temporal, igual tenemos que pagarle el salario mínimo correspondiente. Ok, otra pregunta también muy interesante decir la jornada de trabajo temporal es la misma y si cambia por ser menor de edad. Buenísimo, el contrato temporal tiene la misma jornada que el contrato por tiempo indefinido. Para el caso de los menores de edad ya contábamos que podía ser menor de seis y treinta y seis horas semanales y lo importante en esto, Nancy, para pegar esa pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si hay horas extra? Al trabajador temporal dice que pagarle las extra y la respuesta es, por supuesto que sí. El trabajador temporal igual tiene derecho a que una vez cumplida su jornada ordinaria y empiezan las horas extra, hay que pagarle las horas extra y después preguntamos, bueno, ¿y cómo se pagan las horas extra? Se paga con un cincuenta por ciento más del valor de la jornada ordinario. Entonces, si por ejemplo, a mí me pagan dos mil colones la hora de trabajo ordinario y trabajo ocho horas al día, cuando llega la hora extra, esa hora vale tres mil colones, ya no dos mil. Entonces, esta es una particularidad de la legislación nuestra para el trabajo extraordinario que aplica también para los trabajadores temporales. Así que interesante, ¿verdad? Porque como mencionamos al inicio, ya están empezando en este momento esos trabajos temporales por Navidad, precisamente. Esos son los más usuales en comercio, también, por ejemplo, en hotelería, en esta época de temporada alta también es común verlo. Ok. También en otras áreas o actividades, avistamiento de ballenas, los desobes de las tortugas. Todo esto son actividades que pasen en una cierta época donde se requiere una cantidad mayor de trabajadores para esa actividad ordinaria. Y entonces, por eso es que acudir al contrato temporal es una opción válida, pero siempre entendiendo que hay reglas que se tienen que cumplir para no desproteger los derechos del trabajador. Marco, al trabajador temporal también se le pagan vacaciones, aguinaldo. Sí, muy bien. Esto es algo que es importante para quienes hoy nos están viendo y siguiendo, que lo conozcan. El trabajador temporal también tiene derecho a vacaciones y aguinaldo porque son derechos indiscutibles. Si el trabajador temporal cumple un mes de labores, tiene derecho a un día de vacaciones. Muy bien. Un día por mes. Sí, el trabajador temporal cumple más de un mes, ya a partir de ahí tiene derecho a guinaldo. En la proporción que corresponda. Si trabaja tres meses, son trece doceavos de aguinaldo. El aguinaldo lo sumamos todos los dineros recibidos, ordinarios y extraordinarios, y los dividimos entre doce para sacar el monto correspondiente. Vacaciones de guinaldo siempre y en todos los casos. ¿Y asegurarlos ante la caja o el INSS? Claro. Muchas veces sucede eso. Es que yo lo voy a contratar solo por un mes, me la juego y no lo aseguro. La respuesta es no se la juegue. El trabajador temporal, al igual que el trabajador ordinario, usted debería de empadronarlo en la seguridad social y en el INSS a partir del día uno. Y esto como regla general para que el trabajador ante un eventual accidente o una eventual situación ajena a la voluntad del trabajador pueda tener esa cobertura. ¿Qué pasa con los días feriados, por ejemplo? Sí. Si los trabajan. Por supuesto. Igual el trabajador tiene derecho a gozar del feriado porque el feriado busca que usted celebre actividades religiosas o cívicas. Sí. ¿Verdad? Pero si el trabajador es solicitado para que trabaje, el trabajador está de acuerdo en trabajar y además en la actividad, precisamente ese feriado es donde más llega gente. Claro. Entonces el trabajador dice, sí, está bien, yo lo trabajo. ¿Cómo se me paga? El doble del salario. Ajá. Que para ese día correspondía. Entonces volviendo al ejemplo de los dos mil colones, ese día me lo tendrían que pagar por cuatro mil colones el día completo porque es el doble de el el valor de dos mil colones la hora, cuatro mil colones en este caso la hora. Marco, muchísimas gracias por la visita y por aclararnos mucho este tema. Si usted desea contactar a Marco Durante ahí están apareciendo los números en pantalla para que usted lo llame veinticinco cuarenta y tres treinta y seis doble cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco, correcto, ahí está apareciendo en pantalla. Y repase esta interesante entrevista en teletica punto com para que no le quede ninguna duda. Así es, gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto aquí en la casa de buen día. Estás a solo un clic de seguir recibiendo más información y contenido como este. Anda a suscribirte en nuestro canal de YouTube.